En muchas ocasiones nuestros clientes nos consultan acerca de cómo lograr experiencias de clientes más cercanas con sus usuarios. En Génesis, estamos convencidos que para lograrlo es necesario que los usuarios puedan hablar con las compañías de la misma manera en la que se comunican con sus familiares y amigos. Es decir, poder comunicarse a través de sus canales preferidos y de la manera más natural posible. Las aplicaciones de mensajería les permiten a los usuarios mantener esta clase de conversación. Les permiten aprovechar los momentos libres que encuentran durante el día. Quizá por esto la adopción de este tipo de canales creció de manera exponencial, contando con hoy más de 5 billones de usuarios activos al mes, superando por lejos a las redes sociales. Como podemos ver, las aplicaciones de mensajería cambiaron esas reglas de comunicación y esto le genera a las compañías enormes desafíos, ya que tienen que poder construir conversaciones consistentes partiendo de pequeños mensajes independientes y asincrónicos y ofrecer respuestas rápidas, por supuesto, y dentro de los niveles de servicios esperados. Génesis PureCloud permite mantener ese tipo de conversaciones entre usuarios y empresas a través de sus aplicaciones y canales preferidos, ya sea a través de WhatsApp, de WeChat, de Facebook Messenger o incluso con Twitter Direct. Además de poder mantener estas conversaciones sin perder el contexto, los usuarios podrán utilizar emojis, gifs animados o incluso compartir imágenes y así poder lograr acercarse de una forma única con sus usuarios. ¡Gracias!